¿Cuál es el conocimiento del Ministerio Público para vincular a Cristóbal Cornieles? ¿Por qué los hechos no fueron individualizados? Esas son las tres interrogantes que hace la defensa del doctor Cornieles ante el Tribunal Segundo, ante la acusación del Ministerio Público. Por cierto que la Fiscalía dice que Cheremos Carrasquel fue recapturado a los pocos días. No es así. Cheremos Carrasquel fue liberado el 9 de enero del presente año, bien como dice la Fiscalía en el documento, y fue recapturado el 15 de febrero pasado, mes y medio después. La defensa de Cornieles también niega que haya existido una concertación entre esta persona, quien ejercía la presidencia del Circuito Judicial Penal Caracas, y el juez cuarto antiterrorista José Maximino Márquez García. Y aquí lo dice en este párrafo la defensa de Cristóbal Cornieles. Abre comillas. Luego, insiste en afirmar que existió un concurso de voluntades entre el juez y los demás imputados para favorecer al ciudadano Osvaldo José Cheremos de una medida cautelar sustitutiva de libertad. Es decir, existió una coordinación debidamente planificada y con ánimos de permanencia para obtener dicho favorecimiento. Importante resaltar tres situaciones muy claras y objetivamente verificadas, dice la defensa del doctor Cornieles. No existe relación de subordinación jerárquica entre el ciudadano José Maximino Márquez García y Cristóbal Cornieles, salvo las obligaciones administrativas funcionariales de cada uno de ellos. Dos, la autonomía jurisdiccional es ejercida por el titular del cargo de juez. Sus decisiones u omisiones competen única y exclusivamente al campo de atribuciones legales que le es atribuida a la majestad del cargo de juez o de jueza. Y tres, durante los cuatro meses y medio de ejercicio de las funciones como presidente del circuito, el ciudadano Cristóbal Cornieles y el ciudadano José Maximino Márquez García no sostuvieron reuniones de índole jurisdiccional o contacto alguno permanente como lo afirma el mismo juez en su extensa declaración. Apenas sus cruces de palabras se limitaron al ámbito académico, donde el ciudadano José Maximino Márquez García informaba de su participación en las mesas de trabajo por ante los órganos de seguridad del Estado. Por lo tanto, no existía una relación diferente a esta descrita. Esto es lo que dice la defensa del doctor Cornieles. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.